Mujeres, esto es para ustedes, dedíquensela a aquel hombre que las hizo sufrir y díganle, ya te caché, sé que me mientes Así De esas No, no Escúchalo No me olviden de lado a lado, no me olviden quien ha llegado, es un nuevo, el más poderoso Así Escúchalo El más poderoso Así No quiero cerveza ni vino, oye papá es el único que quiero, es que sos mi patrino Escúchala Esa noche para mi famoso Sagari, desde la JMM, mi decisión de contigo Sí Tengo lágrimas para llorar Esta pena que traigo en el alma, nadie la puede calmar Baila la chicarca, tu amor está en el corazón Que día y noche persigue tu falso amor ¿Cómo se llama? Sé que me mientes y sé que me engañas Pero sigo aquí confiando en ti Sé que me mientes cabrona, sé que me mientes Y aún así viajaba un chingro de horas Me engañas, y más asocilado por ti Te extraña, y en los días piensa el tristán no sabe en ti Mi alma te implora, que rechocas junto a mí Amo tu sonrisa y tu mirada Tema para Marios, de parte de Leoncito y Nopalucas Estrojaste la mano, dice Así Escúchalo Adictos Plus de Nopalucas Matus Strongs, famoso Dice Ay, sí, 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 sí Sé que me mientes y sé que me engañas Pero mi cuerpo te pide a ti, no te pide a ti Llegaron los más estigosos en tiempo poderoso A Sanabayón No te lloras Y que favorita del famoso La famosa Valle La pequeña Lava Te espanto que me destrozaste el alma Cántalo conmigo Así es Chuchito Valencia Hasta California, famoso ¿Cómo dicen? El famoso niño siempre con papá famoso Escúchalo Gallo temer Cumbia 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 Antes de salir de mi casa, mi mamá me dijo Oye famoso, llévate tu rosario Vas a representar a tu barrio Para llorar Los malditos son trevidos Hasta máximo cerca Para chacal y cama, nacho Estoy en el mundo Estoy en el mundo Cuero Coco Con cinco agujitos De mi pequeño Alexander Corazón Tomate siempre con famoso Ahí Día y noche ¿Cómo te dice? Recibe tu falso amor Cumbia ¿Cómo se llama? Sé que me mientes Y sé que me engañas Báilale Chuchito Valencia Cumbia Hasta California Hasta California Dice Sé que me mientes Cumbia Dice que me engañas Y apreciate siempre Como famoso Pero mi cuerpo te pide Mi abierto Si está junto a mí Dedícasela Días son tan tristes Al no saber de ti Mi alma te implora Báilala Que regreses Para el coco y Checolich Amigos de la plazuela Amo tus sonidos En tu mirada No Pero mentes Tanto que me destrozaste El alma Échale sabor Así Para mi hermosa amarilla de Zambo de Cádiz Yo te traigo la manda porque no la pude hacer Oye famosos, le traigo a los primos del Calvario Los des a conocer Para el nano, para el morrito El perrito Para Angelita Galavi siempre Ojo, oso, dice Que me mientes Llegó mi chona de homozo Chula, preciosa Confiando en ti Sé que me mientes Y sé que me engañas No te pide a gritar Estás junto a ti Son tantís y al no saber de ti Mi alma te implora Que regreses junto a ti Como tu sonrisa y tu rira Pero que es Sabroso Que me destrozaste el alma Ahí está mi hermosa Mi chula La chona de homozo La ginebra El rinchada Para el grillo Suéltalo La banda de homozo Dice La banda de homozo La banda de homozo Ahí Ahí está Mis amigos que creem Gra grande La banda de homozo Está en isla La banda de homozo La banda de homozo Se convierte a schistrasse La banda de homozo